Reaparece Marino Zapete y la línea de tiempo en la cual este influyente, respetado y temido comunicador hace su aparición es reveladora por no decir sospechosa. Punto 1. Punto número 2. El tema o la tecla que decide tocar Marino Zapete de cara a las figuras de Leonel Fernández y su hijo Omar. Qué cosa que Marino se enfoque directamente en un tema que es obvio, pero al que nadie había hecho mención tan explícita y categóricamente como él lo acaba de hacer. ¿Y de qué estoy hablando? De la rencilla interna, del descontento que provocó en su momento saber que se escogió a Omar Fernández sobre la base del linaje, sobre la base del fundamento genealógico, cual si fuese una monarquía en lo que la cúpula de ese partido estuviese viviendo. No fue casual, no fue algo contingente. El hecho de que Marino Zapete diga que la escogencia de Omar como senador fue un maltrato, fue un desprecio a otros dirigentes en ese partido que tienen mérito. Y para saber que esa declaración obedece a un plan como tal, lo único que usted tiene que hacer es preguntarse, ¿es ese Marino Zapete? ¿Y desde cuándo le ha importado a Marino Zapete el sentir interno de los altos dirigentes de un partido? Respuesta, nunca. Todo el tiempo, la línea de comunicación de Marino Zapete ha sido el tema ético, el tema de la corrupción, de que si hay un funcionario que desacató la ley, etc. En fin, o sea, ese es el tema de Marino, la indignación social, las reivindicaciones de la población, etc. Bueno, y sus enfrentamientos con otros colegas o dueños de medios. Pero nunca se ha preocupado Marino Zapete por el sentir de los dirigentes de un partido. Nunca una escogencia supuestamente injusta por un privilegio de un dirigente X ha sido el tema que le ocupa a Marino. Y sin embargo, ahora cuando él reaparece, él no toma el discurso ético de cara a Omar o Leonel, más bien, ¿no? ¡Ja! ¡Qué cosa que Marino Zapete se enfoca en el descontento que hay en unos cuantos dirigentes importantes de la fuerza del pueblo por la escogencia de Omar! ¿Y qué revela eso? Eso revela que hay un plan detrás de su reaparición. Eso revela que no hay, desde luego, una preocupación genuina de Marino por el descontento, por ejemplo, vamos a decirlo, de un Tobías Crespo. Vamos a hablar con nombre y apellido. Tobías Crespo, que es una de las víctimas de la escogencia de Omar. ¡Simple! Que tiene que quedarse, digamos, arrinconado como diputado. El eterno diputado. Y ahora voy con lo que dije al principio. La línea de tiempo. Marino Zapete, que podía hacer estas declaraciones dos semanas atrás, tres semanas atrás, cuatro semanas atrás, dos meses atrás, viene a hacerlas a apenas horas de clausurar la época o el tiempo reglamentario de publicidad gubernamental o de electorera, más bien. Horas antes de cerrar el plazo, él tira esa bomba. ¡Tan! Y esa línea de tiempo es muy reveladora. Porque ese malestar que él está denunciando ahí, existe en la fuerza del pueblo desde el primer momento, o más bien, desde el momento mismo en que se seleccionó a Omar. Y él viene a hacer esa declaración ahora. Ahora antes de... Miren, lo que yo puedo imaginar es que mínimo él se reunió con Mauricio Bengochea. ¿No? Porque la línea de tiempo, así como la tecla que él toca, son groseramente reveladoras. Marino Zapete no es el periodista al cual le importen las desavenencias internas de los partidos políticos. No ha sido con ese tipo de contenido que él se convirtió en uno de los comunicadores más importantes, influyentes y temidos del país. Usted puede hablar de Nuria Piera, de Alicia Ortega, de Ricardo Nieves, Marino Zapete y coloque usted en el quinto lugar a quien usted entienda. El top five de los periodistas más influyentes de este país. Repito, Nuria Piera en primer lugar, indiscutible. Alicia Ortega, Ricardo Nieves, Marino Zapete y en el quinto lugar usted coloca a quien usted desee. Entonces, este hombre, que sin lugar a dudas es una figura respetada en este país, sale con eso ahora. Y yo te pregunto, Marino, hijo mío, ¿cuándo a ti te ha importado que si se dividió el PLD, que si se dividió el PRM, que si no hubo un consenso entre Guido y Luis? Un ejemplo. Es que, es que, no. Todo el tiempo tu tema ha sido el accionar ético de los funcionarios. Qué raro, qué casualidad que ahora a ti te viene a importar el trabajo, el mérito de unos cuantos dirigentes importantes de la fuerza del pueblo que se fajaron, como si tú fueses un activista más que está reaccionando por un colega. Pero, qué raro. Eso no eres tú, Marino. Pero entonces, para colmo, vienes a tocar esa tecla horas antes de cerrar oficialmente la campaña. Pero, hijo mío, ¿por qué tú no lo hiciste una semana antes? ¿Por qué no dos atrás? Óyeme, tú tienes mucho valor. Pero en esta vuelta, se te fue la facultad del tacto, la facultad del tino. Debiste decirle a Bongo Echea, óigame, ya no se puede. Usted iba a decirme eso una semana antes y yo con gusto se lo hago. Pero no ahora. Ahora, pregunto otra cosa. ¿Qué hay detrás? ¿Qué hay detrás que Marino Zapete no tuvo problemas con meter la pata a ese nivel? Yo pudiera pensar que aquello de que existe la posibilidad de que Omar Fernández gane, es una realidad. Y de que existe una preocupación, un punto tal, que se atrevieron a sacar de su rutina a Marino Zapete. Mira, tómate cinco minutos y queremos como que se toque esto, tan, 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 tan. Eso es otra cosa. Eso fue mandado. Es que ese no es Marino Zapete. El Marino Zapete que yo conozco hubiese dicho lo siguiente. Omar Fernández no entiende que está comprometido con el pasado porque su padre nunca supo poner un ejemplo de cara a los funcionarios que en sus tres gobiernos protagonizaron escándalos de corrupción. Bueno, ese es el Marino Zapete que usted y yo conocemos. Pero el Marino Zapete preocupado por los problemas internos de un partido. Hablando de una candidatura injusta. No, ese no. Ese es... ¿Saben qué es ese? Bueno, ese es un activista político al más alto nivel. Lo que todos quieren es más oportunidades para ganar. Lotedom. La lotería que todos quieren. Sorteos todos los días de 5.55 a 6 de la tarde. Y usted y yo sabemos que en efecto Marino Zapete no es activista político. Pero como ser humano, él tiene compromisos. Tiene compromisos morales. Tiene compromisos de trabajo, etc. O sea, Marino Zapete tiene compromisos. Y como él es un hombre serio, ese compromiso que él tenía con el poder, lo acaba de saldar. Con ese comentario. No hay otra forma de explicar unos pensamientos, declaraciones, comentarios que lucen totalmente ajenos al Marino Zapete que se ganó el respeto de toda República Dominicana. Es más, yo voy más lejos. Reaparecer de esa manera es para mí el hecho más importante de esta campaña a nivel de comunicación. Para que no se queje Marino. Miren a qué nivel lo coloco. Lo único que la línea de tiempo y el tema que él toca es evidente que él lo que está buscando con esto es la cizaña en el partido de Leónel. Y que esa cizaña a su vez se traduzca en el hecho de que esas personas que se vieron perjudicadas por la designación de Omar como candidato senador se queden de brazos cruzados y hagan absolutamente nada. Ese es el plan que hay detrás. Eso es lo que se está buscando al poner a Marino Zapete a hablar en esos términos. Que recuerden esos perjudicados y se digan no, pero si él quiere ese senador que busque su voto. No es verdad que yo después que él me quitó eso a mí voy a colaborar con mi verdugo. Eso es lo que hay detrás. Eso es lo que se pretende lograr con estas sorpresivas declaraciones de Marino Zapete. Resorte media es también productora audiovisual y aquí tenemos espacios rentables para producir contenido. Pero también si tu empresa tiene una actividad fuera y va a hacer una transmisión en tiempo real, puedes contar con resorte media. También si necesitas alquilar equipos para filmaciones de películas o eventos, tenemos grúas de 40, 20 pies. En fin, otra cosa, artista independiente que tiene que hacer un videoclip en calidad 8K, 6K con imágenes de stock. Bueno, pues lo podemos hacer acá en circuito cerrado con los presupuestos más competitivos. Pero si también requieres asesoría para la producción de contenidos en plataformas como YouTube, también puedes contar con nosotros. Resorte media, todo lo que necesitas en todos los ámbitos cuando se trata de producción audiovisual. 829-741-3061